Todos conocemos el dolor y la frustración de atravesar un nivel una y otra vez solo para morir entre los mismos enemigos en sus respectivos videojuegos. Es el tipo de cosa que hará que incluso la persona más ecuánime se ponga furiosa. Hay una delgada línea entre la dificultad y la irritación y los enemigos de esta lista logran cruzarla. A veces tienen un patrón de ataque impredecible o injusto, otras veces solo tienen estos una cara burlesca, independientemente de la razón por la que nos molesten. Lo más placentero es cuando los despachamos. Los Malboros, y no, no me refiero a los cigarros, han irritado a los zanáticos de Final Fantasy desde Final Fantasy 2. Aquellos que no tengan cuidado podrían encontrar a todo su grupo aniquilado por uno de estos monstruos vegetales. Los Malboros se ven bastante desagradables, pero su habilidad contra el mal aliento es lo que los hace tan frustrantes para luchar contra ellos. Puedes encontrarte confundido, cegado, envenenado y convertido en un sapo con solo una bocanada del aliento del Malboro. Lo que es peor, es que los Malboros aparecen en casi todos los juegos de la saga, por lo que parece que seguirán atormentando a los zanáticos de la serie. La segunda aventura de Insomniac, con el Lombax y su fiel amigo mecánico, vio algunos ajustes en el juego, como un botón de strafe dedicado. Esta característica de calidad de vida serían fundamentales para superar la mayor dificultad que presentaba Going Command a los jugadores. Muchas muertes fueron a manos de los numerosos enemigos enjambre del juego, a los que les encantaba abrumar a los jugadores. Los peores fueron los yetis en el planeta Grelvin, ya que sus animaciones de ataque son mucho más rápidas que las de otros enemigos, lo que provocó muchas muertes injustas. Para cuando los jugadores llegan a las profundidades ocultas en Dark Souls, habrán vencido algunos enemigos verdaderamente formidables, como Capra, Demon y sus perros arnosos. Incluso podrían suponer que finalmente han entendido las cosas en este punto. Sin embargo, una vez que se encuentren con los basiliscos y sean maldecidos por primera vez, tendrán un duro despertar. A diferencia de la mayoría de los enemigos, la niebla de los basiliscos afecta a los jugadores después de su muerte, ya que su Hellpoint se reduce a la mitad al reaparecer. Los jugadores que aún no hayan comprado una piedra purificadora en ese momento y no pueden regresar, podrían verse obligados a reiniciar todo el juego. Los enemigos voladores en los juegos son irritantes, especialmente los enemigos en los juegos donde los disparos no son tan precisos como te gustaría. Los Rags en Borderlands 2 no son difíciles de derribar una vez que les disparas algunos tiros, pero siempre se congregan en grupos y te casarán constantemente mientras dan vueltas en el cielo. ¿Qué es peor que un zombie lento, bobo y pesado que quiere matarte? Un zombie inteligente, rápido y que grita, que puede escalar edificios y que realmente quiere arrancarte la cara. Por supuesto, vistos por primera vez en la sección Ravenholm de Half-Life 2, estos enemigos inquietantes y sin piel salen de la proverbial carpintería cabreados. También estarías enojado si no tuvieras piel. No son terriblemente difíciles de matar, unos cuantos disparos de la fiel escopeta de Gordon Freeman los despacharán al toque, pero es el hecho de que vienen hacia ti en grupos, lo que los hace difíciles y realmente molestos. Jorbs, los pequeños marcionos verdes con los que se encontró el comandante Ken en su juego, simplemente te empujaban y saltaban como los tontolinos suertos que eran. El jugador realmente tenía que tener cuidado con el primo más grande y de dos ojos de los Jorbs, el Gark. Estos monstruos verdes cargarían a Siakín a una velocidad tremenda. Si golpeara al jugador, se produciría una muerte instantánea. Esto era lo que hacía molesto al Gark. Casi todos los demás enemigos en el juego son bastante dóciles y en realidad no pudieron matar al comandante Ken. Al encontrarse la primera vez con el Gark, el jugador a menudo asume que tal vez el Gark gigante sea igualmente inofensivo, pero no lo es. Parece que a los desarrolladores les gusta hacer que los pájaros sean molestos. Elis Jornis se introdujo en Art Survival Evolved e inmediatamente se encontró con las frustraciones de los jugadores. Estas aves vuelan a través de las costas y se lanzan hacia los jugadores para robar artículos. Una vez que hayan seleccionado un jugador, lo perseguirán constantemente hasta que puedan robar algo. La totalidad del diseño de este enemigo es una experiencia frustrante, hasta el punto de que se han desarrollado mods completos en el juego, solo para eliminar este animal y sus acciones únicas. Aún así detuvo la construcción de costas para los jugadores e hizo que el juego inicial fuera frustrante. Realmente no importa cuán expertos sean en los juegos de plataformas, si te encuentras con un flying ship y por el camino equivocado se acabó el juego. Estos peces voladores en la franquicia del marito se lanzan a través de la pantalla sin obstáculos de tierra, agua o geografía. Si golpean el cuerpo de Mario en cualquier otra parte que no sea en los pies, se infligirán daños. Nada es más exasperante que estar a punto de terminar un nivel difícil de Mario, solo para ser derribado por un pez volador a un simple salto del final. Los ship ships no son particularmente temibles, pero la forma arbitraria indiferente en la que despachan al fontanero lo terminan convirtiendo en una molestia suprema. Agitando los senos en su camino a través de numerosas entregas, las cabezas de Medusa en la serie Castlevania seguramente provocaron un escalofrío. Incluso en el cazador de vampiros más experimentado, el cielo ayuda a cualquier jugador que tenga la desgracia de toparse con ellas mientras intenta subir unas escaleras. Dado que cada golpe seguramente derribará un miembro del clan Belmont, ser arrojado junto a un pozo sin fondo es esencialmente una muerte instantánea, independientemente de la salud que tenga el jugador. Como si no pudieran empeorar, algunas entradas tienen variantes doradas que convierten a los jugadores en piedra, haciéndolos susceptibles a ataques enemigos posteriores. Ninguna lista de molestos enemigos de videojuegos está completa sin la devolución de llamada de estos demonios alados de Morrowind en The Elder Scrolls 3. Los jugadores pueden fallar sus golpes, según las tiradas estadísticas detrás de escena. Combina esto con un enemigo aéreo ágil que puede llamar a sus amigos para que lo ayuden y tendrás uno de los dolores de cabeza más notorios en la historia de los videojuegos. Incluso si te las arreglaste para preparar un arco y disparar a esta criatura, los hitboxes eran dudosos la mayoría de las veces. Agrega a todo esto que los Cliff Racers podrían transmitir enfermedades que se transferirían al jugador y sus constantes seguidos dan como resultado un contendiente para uno de los peores enemigos de la historia. Esta puede ser la razón por la que Bethesda no ha informado sobre su interés en una remasterización de Morrowind. A medida que avanzas por las diversas mazmorras y cuevas en Skyrim, perfeccionarás el enfoque que prefieras, desde correr y gritar, con una enorme espada, hasta escabullirte por las esquinas. El problema con los espectros de hielo es que literalmente no puedes verlos hasta que ya es demasiado tarde, 9 de cada 10 veces. Solo habitan en las áreas más nevadas del juego y la mayoría de las veces el aire está deformado con agua-nieve o nevadas que te dificultarán la visión. Los espectros de hielo son de color azul claro, translúcidos, diminutos y se deslicen a unos metros del suelo. Volarán, te morderán un par de veces y luego retrocederán de nuevo, mientras andas desesperadamente tratando de bloquearlos. Por si solos es muy poco probable que te maten, pero si tienes que lidiar con una letanía de otros enemigos al mismo tiempo, los espectros de hielo a veces pueden marcar la diferencia entre el éxito y la muerte. La muerte casi siempre se avecina en los juegos de plataformas de acción, pero rara vez los jugadores tienen la tarea de defenderse de una personificación real durante el juego. En las primeras etapas del inframundo de desplazamiento vertical de Kid Icarus, los jugadores aprenderán a temer al cegador, o mejor conocido como Green Ripper, una vez que estos espectros encapuchados ven a Pete inmediatamente entran en frenesí y llaman a algunos subordinados para que derriben al ángel. Incluso si los jugadores logran salir de la pantalla, todavía tendrán que lidiar con esos pequeños cegadores y Pete no puede recibir más que unos pocos golpes antes de que termine el juego. The Like Like es una gran babosa que ha molestado a Link a lo largo de la serie Zelda. Puede que no parezca mucho, pero este enemigo puede absorber a Link y escupirlo sin su escudo u otros elementos. Si eres lo suficientemente rápido, puedes matar al Like Like y recuperar tu escudo, pero la mayoría de las veces será demasiado tarde, y los escudos tampoco son las únicas cosas que se tragarán. Hay otros tipos de Like Like que roban rupias o incluso le quitan algunos corazones a Link. Si bien estos ladrones son en su mayoría inofensivos, pueden molestarte o arruinar tu aventura de varias maneras. Es exasperante luchar contra los Mirelorks u hombres pinza de la serie Fallout, ya que son implacablemente agresivos, especialmente al principio del juego por varias razones. En primer lugar, es muy poco probable que te topes con uno solo. En segundo lugar, a pesar de parecer tan voluminosos y engorrosos son rápidos. En tercer lugar, algunas variaciones también pueden escupirte, y por último su punto débil. Está protegido por una armadura pesada, solo teniendo una pequeña abertura en la cara. Después de una cierta cantidad de tiempo jugando, casi por reflejo evitas el agua estancada o las áreas de aspecto pantanoso, por temor a que un puñado de estas cosas salgan corriendo de la penumbra y te destripen. Pero ningún enemigo de Fallout se puede evitar para siempre, por más que tomes atacos. Cuando llegamos a jugar el primer Zelda, rápidamente nos dimos cuenta de que odiábamos a Blue Darknut, el villano blindado que se encontraba en las últimas mazmorras del juego, los temidos niveles 8 y 9. El único punto débil de Darknut estaba en los costados y en la espalda. Golpear estos puntos débiles fue una hazaña difícil, cuando todo lo que hicieron fue seguir a Link, con su espada y su escudo impenetrable apuntando en su dirección. Para empeorar las cosas, la NES no podía manejar demasiados de ellos en la pantalla a la vez, por lo que la velocidad de fotograma se ralentizaba si aparecían más de 6 en la pantalla. Los Yosho Ghost en Metroid Prime te pueden poner muy malas cosas. Te moverás a través de una nueva área, manteniendo los ojos bien abiertos en busca de trocas y pasajes secretos, y luego como de la nada, aparecerá uno para arruinarte el día. Su tema musical característico tiene una especie de urgencia penetrante, y después de un tiempo aprenderás a odiarlo. El combate de Prime está diseñado en torno a la selección de objetivos. Permaneces fijo en tu enemigo, das vueltas alrededor de él, y sigues disparando hasta que se va. En cambio, el Yosho Ghost no tiene tiempo en su agenda para eso. Su capacidad para desaparecer y reaparecer a voluntad no sería tan mala si los otros escáneres pudiesen detectarlo, pero no pueden. Una vez que se han desvanecido, solo tienes que seguir dando vueltas hasta que reaparezcan y apuntarlas nuevamente. La serie Dark Souls es conocida por sus brutales batallas contra jefes, pero From Software también es excelente para hacer que el viaje hacia el jefe también sea un desafío. El juego te enseña a ser paciente, cronometrar tus ataques y pensar tácticamente para tener éxito. Por supuesto, también hay enemigos como los esqueletos de rueda de hueso, a los que no les importan en absoluto esas reglas y simplemente hacen lo que quieren. Los esqueletos son el enemigo más básico en cualquier juego de fantasía, pero From Software logra convertirlos en oponentes frustrantes. Estos esqueletos están atrapados en ruedas de madera puntiagudas que utilizan para propulsarse a altas velocidades. Sus movimientos son erráticos y sus ataques se inflingen un daño ridículo, romperán la guardia y te dejarán vulnerables a los ataques. Luchar contra ellos en grupos es una muerte garantizada. Básicamente todo sobre ellos te hace preguntarte si hay otros más frustrantes que estos. Escuchar ese pitido mientras un supermutante grita. Así es como se ve la muerte de cerca, junto con una explosión nuclear a quemarropa. Nunca es una forma divertida de hacerlo. Creo que para muchos esto fue particularmente molesto, porque apenas se pueden escuchar venir a los supermutantes suicidas en Fallout 4. Aún así cualquier cosa que sea una muerte instantánea, incluso en niveles más altos es un lastre. La multitud de demonios que Doom Slayard destroce y desgarra es un grupo formidable, pero Arsville de Doom 2, el infierno en la tierra, ayuda al juego a estar a la altura de su subtítulo. Y es bastante malo que pueda reanimar a los monstruos que matan a los jugadores, pero sus llamas también tienen una desagradable tendencia a golpear a Doom Goi, sin importar que tan lejos esté. Debido a que su tendencia a devolver a la vida a los enemigos muertos a menudo tensa el rendimiento del juego, este villano fue eliminado de la mayoría de los ports de consola. Los cazadores de demonios temblaron de miedo cuando se dieron cuenta de que este enemigo regresó en Doom Eternal. ¿Qué empleado de Blizzard es responsable del ruido Murloc? Porque el profano gorgoteo que hacen estos hombres pez no se puede borrar de tu memoria. Puede que los Murlocs no sean los enemigos más duros de Azeroth, pero seguro que hacen notar su presencia donde quiera que vayan. Se han convertido en mascotas para el videojuego en línea masivo de Blizzard, que solo ha dado a los desarrolladores licencia para usar aún más ese terrible gorgoteo. Puede que no representen una amenaza real, pero los Murlocs aseguran su lugar como uno de los enemigos de videojuegos más molestos con solo abrir la bocaza. Si vas tras uno de estos horribles enemigos de frente, conocidos como chupacerebros en Bloodborne, hará de tu vida un infierno. Cada ataque que te lanza el chupacerebros está orientado a un propósito, inmovilizarte para que pueda realizar su ataque de drenaje. El ataque de drenaje implica que se adhieran a tu cráneo y absorban hasta que desaparezca aproximadamente el 90% de tu salud, junto con 2 o 3 puntos de valiosa percepción. Son el único enemigo en el juego que puede arrebatártelo siendo buenos en eso, para empeorar las cosas. Cuentan con una defensa física extremadamente buena, por lo que solo los ataques fuertes con un arma estándar realmente harán mella. También es bueno tener un arma infundida con fuego o un buen suministro de cocteles molotov cada vez que aparece uno, por lo que aparecen más de los que piensas. Es difícil creer que algo puede ser más molesto que el creeper de Minecraft, pero el cazador de Fallout New Vegas lo logra fácilmente. Este pequeño animal parece un mosquito demente, solo que mucho más mortal. Revolotean, te envenenan a ti y a tus compañeros. E incluso si crees que has matado al último, siempre parece haber uno más a tu espalda. Es una de las únicas criaturas que pueden hacer que te des la vuelta y elijas otro camino cada vez que las ves, ya que cuentan con una enorme resistencia. Y si eres nivel bajo, mejor aquí corrió que aquí murió. El soldado, o mejor conocido como kamikaze, es uno de los primeros enemigos en aparecer en el clásico título de contra, cuando controlamos a nuestro guerrero en medio de la selva. Podemos ser testigos de la aparición repentina de uno de estos enemigos realmente molestos, los cuales te pueden despachar rápidamente con una vida, si no les pones un alto. Físicamente tienen estos una vestimenta, o si se les puede llamar así a este grupo de pixeles, diferente a la de los otros soldados que te disparan desde la distancia. Los soldados kamikazes no son para nada difíciles, solo siendo eliminados con un balacillo, pero si son muy complicados en ocasiones esquivarlos. Uno de los diseños de enemigos más exasperantes, es cuando infligen daño, y luego se alejan corriendo hacia un lugar seguro, donde el jugador lucha por golpearlos. Los Screechers en Raph, hacen precisamente eso. Arrojan rocas, que de alguna manera actúan como bombas explosivas, dañando a los jugadores, y luego vuelan para agarrar otra roca explosiva. Si estás demasiado cerca de una isla, e intentas obtener algunos recursos, vendrán a acosar a los jugadores, hasta que todos dejen de hacer lo que están haciendo, y persigan a este pájaro por toda la isla. Apuesto a que la mayoría de la gente, se sorprendió cuando un diminuto mosquito fue más difícil de tratar, que un enorme troll que destroza el bosque con sus golpes. Esto sonó cierto para muchos otros jugadores, que se habían enfrentado una misma muerte ridícula. Una cosa es ser asesinado por un jefe, un monstruo, o alguna otra criatura viciosa. Pero perder de vida a un insecto volador, es bastante frustrante y vergonzoso en Balin. Afecta la autoestima de cualquier jugador, y hace que se pregunte que tan bueno es como jugador, si se pierde contra un simple insecto volador. Sin embargo, en verdad, las habilidades de la mayoría de los jugadores, han sido cuestionadas y humilladas por este enemigo conocido infamemente como Datskito. Con sus patrones de vuelo idiosincrásicos, y su capacidad para recibir múltiples golpes, el Firebrand, o Demonio Rojo, es la ruina de la existencia del Rey Arturo a lo largo de la serie Ghost and Goblins. Muchos jugadores han profesado el uso de la falla de pantalla en el port danés del título original, solo para hacerlo desaparecer y evitar cualquier posible encuentro con esta amenaza roja. Con golpes bien colocados puede ser derrotado, pero es más fácil decirlo que hacerlo, considerando los altos hijos del prota, y su incapacidad para recibir más de dos golpes. Incluso en la entrega más reciente Resurrection, este flagelo alado sigue apareciendo para atormentar a los jugadores. Ahora sí, llegamos con los enemigos más molestos en la historia de los videojuegos. Los pájaros, en el Ninja Gaiden original están simplemente rotos, deben romperse porque no hay absolutamente ninguna razón por la que las aves deban ser tan frustrantes en un videojuego. No es el ataque rápido en picado lo que los hace tan difíciles de combatir. Hay un problema grave con el diseño del juego y la forma en que se reproducen estas aves. Para empezar, siempre atacarán cuando estés saltando a través de un precipicio. Si te golpean, te tirarán directamente al precipicio, y si tratas de evitarlos, podrías saltar al vacío de todos modos. Pero la peor parte es que el juego está diseñado para reaparecer a cualquier enemigo que hayas derrotado si te mueves aunque sea un milímetro hacia la izquierda. Esto significa que si logras matar a los pájaros y retrocedes para comenzar a correr para el salto, los pájaros están de vuelta y listos para comenzar la segunda ronda. Y hasta aquí finalizamos con el contenido. ¿A ti qué te parecieron estos enemigos? ¿Cuáles se te hicieron los más molestos? Si el video te gustó dale like y suscríbete, nos vemos hasta la próxima.